¡Oh, oh! Me olvidé completamente de esto. Por Dios, Burak, ¿acaso no sabes lo que es bondad o amistad? Después de todo lo que me has hecho, estoy tratando de estar contigo, de apoyarte en estos momentos, pero tú no lo valoras. ¿Esta es tu manera de apoyarme? Tratando de volverme loco. ¿Qué te estoy haciendo yo? No quiero escucharte más, Chala. Puedes quedarte el tiempo que quieras porque yo me voy. ¡Burak, no seas tonto! ¿Y ahora qué? No irás a ningún lado. Suéltame, Chala. Hijo, ¿qué sucede? Sus voces se escuchan arriba. ¿Qué te pasa, Burak? De acuerdo, Burak. Bien. Ya entendí. Esto es peor que botarme de tu casa. No volveré a poner un pie en esta casa. Puedes estar seguro de eso. Chala. No volveré a poner un pie en esta casa. Este es solo el comienzo. No sabes lo que te espera. Chala. Cariño, hablemos un momento. Chala, querida. Tía Zelda, por favor. No fue buena idea venir aquí. Solo faltaba que me botara de su casa. Y sí, lo hizo. Vine aquí como tu invitada. No debería tratarme así. Tienes razón, querida. No sé qué decirte. Quiero alistar mis cosas e irme, si me lo permitas. Está bien, cariño. Esta es la pulsera de Ashley. La olvidó aquí. Mi hija descuidada. ¿Hazley, hija? Dijiste que habías perdido tu pulsera. La encontré en la cocina. ¿En la cocina? Sí. Gracias, mamá. ¿Sabes si ya salió la visita? Ni preguntes, hija. El joven Burak y su novia tuvieron una pelea. ¿Y por qué? No sé por qué. Supongo que el joven Burak no quiere que ella se quede aquí. No se quedará mucho tiempo. Pero no es nuestro asunto. Volveré a la cocina. ¿Qué vas a hacer? ¿Irás a la pastelería? Sí, iré. Me estaba listando. Bueno, hija, que te vaya bien. Gracias. Saludos a Gunya. Lo haré. No es nada lo que te hizo Gany. Burak, ¿qué estás haciendo? Me quieres volver loco, mamá. Muy loco. Pero fuiste grosero con ella. Literalmente la botaste. Fue un error que viniera. Te lo dije. Burak, Chala está en su habitación empacando. Está a punto de irse. Qué bueno. ¿Al fin? Burak, no puedo dejar que Chala se vaya así de esta casa. ¿Qué esperas que haga, mamá? Hijo, al menos podrías disculparte. Chala es un miembro de nuestra familia. Aunque ahora estén separados, siempre ha sido tu amiga. No. No me voy a disculpar con ella. Burak, por favor. Te prometo que ya no me involucraré en nada. Te doy mi palabra. Pero al menos pídele disculpas. Disculpas. Muy bien, mamá. ¿Bien? Ok, te esperaré en la sala. Vamos, hijo. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Sukran. ¿Qué pasa? Iba a preguntarle si la señorita Chala quería algo especial para la cena. No, Chala no se queda. Ya se va. Muy bien. No, Chala no se queda. Tía Zelda, ya me voy Chala, querida Antes de irte, ¿podrías escuchar a Burak? Tiene algo que decirte Chala Joven Burak, un amigo de la universidad vino a visitarlo ¡Ah, Gani! Ha pasado mucho desde que no nos vemos ¿Cómo estás, querido? Yo estoy muy bien Cariño, ¿cómo está tu familia? Hace mucho que no los vemos, antes solíamos vernos a menudo Claro que desde que se mudaron nos separamos, salúdalos de mi parte Le daré sus saludos ¿Te gustaría sentarte? No, gracias, escuché lo que pasó y vine a visitarlos Espero que te mejores Te golpearon mucho ¿Quién? ¿Cómo se atrevieron a darte tal golpiza? Un par de bastardos Malditos Espero que ellos la estén pasando mucho peor Eso espero Descuida, mamá Así será, tranquila Yo te... Puedo enseñar algunas técnicas de defensa, si quieres No es posible que un mazaroglu luzca todo golpeado Si me permite, yo me retiro ¿Gani nos vamos juntos? Sí, por supuesto Te voy a llevar a donde tú quieras Adiós, nos vemos Adiós, cariño Nos volveremos a encontrar Estaré esperando ese momento No podías haber sido más oportuno No puede ser ¿Azli, qué pasó? Gonjia ¿Recuerdas al chico que atacó a Burak? Acaba de salir con Chala ¿Azli, qué dices? Perdón, no puedo creerlo Yo tampoco Seguro Burak está molesto No habrá podido decirle nada estando su madre ¿Azli, y si fue Chala quien lo llamó? No lo sé ¿Tú lo crees? ¿Tú qué crees? ¿No acabas de decirme que iban juntos? Primero lo atacó, ahora va a su casa ¿Qué más puede ser? No creo que haya ido por su cuenta ¿Por qué no la puse en su lugar esa noche? Estuve a punto Estoy tentada a agarrarla del cabello Y arrastrarla por toda la calle ¡Maldición! Mamá, si no hubieras estado allí Le habría partido la cara No importa Igual lo haré ¡Maldición! 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 ¿Sukran? Sí, señora. ¿Dónde está Jalil? Eh, acabo de verlo en el jardín. Ah. ¿Hasle, esa pulsera es tuya? Ah. No, no es mío. Entonces, ¿por qué la llevas puesta? ¿Por qué estás usando algo que no es tuyo? Eso es robar. Respóndeme. ¿Qué hace esa pulsera en tu muñeca? Señora Selva, yo le di esa pulsera a Ashley. ¿Tú se la diste? Así es. Pues yo la encontré en la casa de campo. ¿Era tuya? Ah, ¿se me cayó allá? Debe haberse caído cuando hice la limpieza la otra vez. Gracias por traerla, señora. Por nada. Muy bien. Si es tuya, no hay problema. Bien hecho, Ashley. Pensé que habían terminado, que ya no se volverían a ver. No pude dejarlo. No pude. Sí. Mientras más te advierto y te digo que te mantengas alejada, tú haces todo lo contrario. ¿Qué hacías en esa casa? ¿Cómo pudiste ir allí, Ashley? No. Esto no puede seguir así. Hablaré con tu madre. Le contaré todo. ¿Qué me vas a contar, Sukram? Ashley hizo algo malo. ¿Qué hiciste, hija? Voy a contarle, Ashley. Lo siento. Ashley se siente incómoda. Es infeliz aquí, Emel. Quiere mudárselo más pronto. Hablábamos de eso. Le dije que hablara contigo primero, pero no quería hacerlo, porque no quiere preocuparte. Está bien, hija. Ahora ya lo sé. No te preocupes. Tranquila, Ashley. Encontraremos una casa. Es lo mejor, Emel. La paz de Ashley es más importante. Una casa con dos habitaciones sería suficiente por ahora. Encontremos un lugar. Yo podría ayudarlas. No es necesario. Nosotras podremos sin ayuda. No es necesario, Sukram. Siempre hemos podido solas. Lo sé, Emel. Sé que son capaces. Ustedes pueden hacerlo. ¿Qué no han hecho como madre e hija? Sé que podrán con esto, pero solo quería que supieran que tienen mi apoyo. Gracias, Sukram. Descuida, hija. Buscaremos una casa. No estés triste. No me gusta. Mi Ashley. Tu paz y felicidad son lo más importante para mí. Estaremos un poco apretadas de dinero, pero lo superaremos. ¿De acuerdo, hija? De acuerdo, mamá. Iré a la pastelería. Nos vemos. Sucram, gracias por decirme. Hola. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me siento mal, Burak. Tranquila, cariño. Escúchame. Estaré en el lugar de siempre esperándote. Bueno, ya voy para allá. No tenemos un solo día de paz. Esa es una muy buena noticia. Le diré a Chala de inmediato. Estoy segura de que le encantará esta oportunidad. Claro que sí. Sí, hasta luego. Maravilloso. Ah, hija mía. Bienvenida. ¿Regresaste pronto? No hubo problemas, ¿no? No. Burak se sintió mejor y quise regresar a casa, mamá. Bien hecho, hija. Muy bien. Ven aquí que te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Te ves contenta? Así es. ¿Recuerdas la agencia que trabajó con nosotros para el concurso? Quieren trabajar contigo. ¿Cómo así? ¿Trabajar? Ya sabes que trabajan con muchas empresas de diferentes áreas. Una empresa de porcelana vio tu diseño y le gustó mucho. Quieren trabajar contigo. Es para el día de San Valentín. No es genial. Vas a diseñar para ellos, hija. Increíble. Mami. Mamá, yo... Están esperando saber cuándo nos reuniremos. Yo diseñé eso solo para nuestra empresa. Yo no considero esto un trabajo. Además, iré a la universidad. Esto no va a interferir con tus estudios, hija. Creo que puedes progresar y tener mucho éxito en esta área. No, mamá. Como ya dije, solo fue una vez. No aceptaré. Podría ser una gran oportunidad. Aunque... Es tu decisión. Bueno, mamá. Iré a mi habitación a tomar una ducha. Te veo luego. Claro, hija. La tía Sucran se enteró que fuimos a la casa de campo. ¿Cómo lo supo? Pues, el día que tu madre fue, encontró mi pulsera. ¿Qué? Lo sé. Mi madre me la dio pensando que la olvidé en la cocina y me la puse. Cuando vi que ella la tenía, pensé que yo había recordado mal dónde la dejé caer. Luego tu mamá me la vio puesta. Me preguntó dónde la había encontrado. No supe qué decir. Y me acusó de haberla robado. No puede ser. Si la tía Sucran no me hubiera ayudado, no sé qué habría hecho. Lamento que tuvieras que pasar por eso. No importa lo que hagamos, no funciona. Debemos hablar con ellos de una vez. Hagámoslo. Está bien. Te juro que ya no lo soporto más, Burak. Se lo diré a mi madre pronto. Lo prometo. Burak, vi a Chala y a ese chico salir de tu casa. ¿Cómo se atrevió a venir? Esa basura. Vino a visitarme. Chala es la responsable y solo lo hizo para molestarme. Como si me importara mucho. Como sea, no te preocupes por ellos, amor. Solo quieren molestarme. Pero mientras que tú estés conmigo, nada podrá afectarme. Nos vemos, amor. ¿No vas a entrar? Tengo que hacer algo en la empresa, cariño. Vendré más tarde. Burak, por favor, ten cuidado. No busques a ese matón. Prométemelo. O te juro que no dejaré que te vayas. Mira cómo se preocupa por su novio. De acuerdo, no te preocupes. Prométemelo, Burak. ¿Está bien? Tranquila. Está bien. ¿Dónde estás? No tengo tiempo para ti, Burak. Estoy ocupado. No huyas de mí. ¿Huir de ti? Dime dónde estás. Yo iré. Estoy solo. Ok, bien. Te veré esta noche. Te enviaré la ubicación. ¿Dónde? Y cuando quieras. Estaré esperando. Estaré que pagas.